Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo el juego de terror de Harry Potter. Se llama Escape PS2 Hagrid. O sea, el Hagrid de la Playstation 2. Se supone que Hagrid es el malo. Vamos a empezar, pero antes de empezar, déjenme recordar los controles. Los normales, en teoría. Bueno, el juego está rotísimo, ya se los digo. Miren, Harry Potter de Lego. Tenemos cuatro magias y una de las magias es a los Homora. Pero en vez de decir a los Homora, dice FBI, abra la puerta. Es uno de esos juegos como hace unos años en internet. ¿Recuerdan cuando hacía gracia que todo hiciera ruido, explosiones, Doritos, Mountain Dew, MLG y todo eso? Pues algo parecido. Aquí tenemos a Adobe. Y Harry le está pidiendo ayuda para escapar de este sitio. Y Adobe dice que no puede ayudar. Pero ahora nos va a pedir que le traigamos unos botes con fluido mágico para que nos pueda ayudar. O sea, es el típico juego como los Slenditavis con la papilla. El pantalón de Shrek con las cebollas. Todo que tiene que ver con Slenderman. Y sus ocho páginas. Tengo cuatro hechizos. Lumos. Que lo que hace es encender una luz. Crucio. Y Protego. Protego. Lo que hace es invocar esto. Mantente santo, mi amigo. Bueno. Dice, ahora castea un hechizo y cruza la puerta. Ya lo hice, Dobby. Ya lo hice. Lumos. Lumos. Bueno, vamos allá. Tenemos que buscar doce de estas mierdas. Y entiendo yo que... Que va a ser como todos estos juegos que hemos jugado desde hace años. Cuantas más cosas cojas, más violento se pone el enemigo. Por ahora el juego hace más gracia que otra cosa. No da miedo, pero... Eso puede cambiar. Y el ruido es FDI abre la puerta. A ver, se supone que puedo saltar. Pero no estoy pudiendo saltar. ¿Ven? No puedo saltar. El juego está bastante roto, eh. Creo. El juego está bastante roto porque no me deja saltar. El juego no me deja saltar. Y no... Y no es la primera vez. ¿What? El juego... A ver. Doy por hecho que el juego va a estar rotísimo. No importa, pero... Hombre. ¿Por qué hay algunas jarras más grandes que otras? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué cojones es esto? Crucio. ¿Muere? ¿Protego o no protege? Vale, me acaba de dejar con la mitad de la vida. Eso es un... Vale, esto no cierra la puerta. Es una de esas cosas de la prisión de Azkaban. ¿Cómo se llama? O mierda. ¿No me sale el nombre? Creo que no tenía que haber venido por aquí. Un Dementor, gente. Un Dementor. Supongo que este es el final. Nivel 1. Bueno. A ver. Un juego absurdo como la mayoría de juegos que he traído por aquí al canal. Típico juego de terror de... De... Patricio y Bob Esponja y demás. Solo me falta una. Nivel 2, dice. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cada vez tengo más nivel o...? No creo. Tiene más nivel el monstruo, ¿no? El bicho. El Dementor. ¿Puede ser? Ya tengo 12 de 12. Si consigo llegar a Dobby. Ah, hay más jarras de las que... Necesitamos. Eso... ¡Ay! ¡De la mierda! Tengo que hablar con Dobby. Bien. Ahora Dobby lo usará... Para sacarnos del castillo. Hermión la mencionó un par de veces. Dice, ¿sabías que...? Bueno... ¿Qué? ¿Qué hago aquí ahora? Dobby se está muriendo. Dobby parece horrible. Incluso más de lo que... Lo hace normalmente. Dobby ha sido atacado por un profesor. ¿De qué hablas? ¿Quién atacó...? ¿Quién te atacó, Dobby? Y... Eh... Dobby muere. Dice... Solo... Solo dice... Dobby ha sido... ¿Qué? ¿Hay que conseguir 10... 10 triángulos de Obama? ¿En serio? Esto me recuerda a Internet de hace 7 años, tío. Internet de hace 7 o 10 años era así. Absurdo y gracioso. Todo el mundo hacía humor con todo. Te rías de cualquier cosa. Ni siquiera tenía que tener sentido. Y nadie se ofendía. Ahora todo el mundo se ofende por todo. Y el humor de Internet ahora mismo es una mierda. ¿Saben cuál es el humor ahora mismo de Internet? Alguien tiene una buena idea. Hace un chiste en TikTok. Se graba. Y el resto de influencers copian ese chiste y lo repiten. Y ya está. Ese es el puto humor de Internet ahora mismo. No entiendo por qué no puedo usar Crucio. A ver. El estúpido de Dobby solo dijo que lo había atacado un profesor. Lo cual es muy estúpido. ¡Ay, mierda! Lo sabía, tío. Un puto hombre lobo. Si tú te estás muriendo y te da tiempo de decir que te atacó un profesor. Te da tiempo de decir el nombre. Es el virus, el snake o quien sea, ¿saben? Y es mucho más fácil para mí encontrar al asesino. Si me dices el nombre, ¿qué si me dices un profesor random? Triángulos de Obama. Ok. Solo me queda uno, tío. Bien. A lo mejor no me interesa Siempre tener una luz Porque a lo mejor Atrae a los enemigos No sé No tengo suficientes para irme Eso es mentira Sí que lo tenía Bueno, qué juego más roto Ahí viene Hagrid de la Playstation Yo diría que es el de la Playstation 1 No, el de la 2 Hagrid se une a la batalla Crucio Protego Ven, PC1 Hagrid Ancient God of Calamity El antiguo dios de la calamidad Ya, pero Se supone que eso es Crucio ¿Quién hizo esta mierda de juego, colega? ¡Uh! Pero si tiene más vida Que los jefes de Dark Souls Me va a aplastar, ¿no? No, no lo hago Bueno, pues master volver Yo 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 Me va a aplastar A ver, yo supongo que el que hizo este videojuego O era una apuesta O estaba borracho O estaba drogado Algo tuvo que pasar ahí Ya podría aprender a ser espectro patrón O algo así, ¿no? Que es mucho más fuerte que este Estabilidad de mierda Fíjense, se pone cada vez más violento Tira cada vez más bolas Muere el perro Bueno Matamos al Hagrid de PS1 Pero quizás Hagrid de PS2 es el malo final General Kenobi Dice, no Soy el nuevo bouncer Contratado por Dumbledore Contrató, bueno Un segurita Sí Él no quiere a ningún invitado En su fiesta loca Eh, qué guapo Estamos en Hogwarts Sorry, bro No puedo hacer nada Contra las reglas Muere perro Muere Miren cómo le sale la sangre Tampoco raro esto Y esto es un doje Un doje pan Más doje panes Los doje panes me curan, ¿verdad? Sí ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Gente No lo entiendo Que alguien me lo explique ¿Por qué? Se parecían irnos bottom ese ¿Y por qué me mataron tan pronto? ¿Es porque el pan doje En vez de curarme en venena? No comeré más pan doje Dejame, boludo Este juego no tiene ningún sentido Un código QR A saber, tíos A saber Gente, no sé Qué estoy haciendo con mi vida Pero siento que puedo hacer cosas mejores Que jugar este juego absurdo Me hizo gracia Pero hasta aquí Hasta aquí llegué, gente Esto ha sido todo por mi parte Espero que el video hoy les haya gustado Y hasta la próxima No sé qué está pasando